I'm on a party like Chris Conley Sean muy bienvenidos otra vez a mi canal De verdad que me da muchísimo gusto estar aquí otra vez con ustedes Y si eres primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Mayuri Señores, como dice el título del video, yo hoy voy a hacer parapente Pero estoy, o sea, con un miedo, o sea, que hasta me duele la tomada Son las 5 de la mañana, enseguida me doy mi la 4 Y ya, ya me voy Uff, hace mucho calor ahora que Tengo mucho calor, yo creo que son los nervios, señores O sea, que ya son las 5 y 26 por ahí Y todo es tarde Ok, bye Música ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Y yo bailando como la otra ¡Ay, bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a volar! ¡Sí! Y estamos muy emocionadas por él ¡Ay, sí! ¿Es en el ovaño? Él dijo que era patrón ¡No letrero! ¿Y cómo es yo qué son estos que están aquí? ¡Ay, mío! ¡No cojas chico! Ah, me rollo ahí arriba, muy acostado ladrando. Espera entonces ese perro. Díale, espérame. Mira, él está acostado ladrando. Son esos los baños. Pero no parezco una vaca o un toro. O un perro. ¿De eso qué? Me meto en ese baño, mire, y no salgo. Yo te digo, sí, que crimina el muchacho. Nos voltean el baño y nos llenamos de pipí. Ay, Dios, no digas eso. ¿Y esos baños estarán juntos? Es que hay toro. Yo no soy tan limpia, que es que yo no aguanto los pipí. ¡Uf! ¡Yay! Alguien es el primero a hacer la prueba. Bueno. Corre. Ok. Están en la pulebra. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Ah, no, yo entro. Señores, ya estamos aquí. Y... Ay, lo puedo ver volar. ah pero bien rápido vamos por ahí no hay que tener que terrestar no llevas en verdad no podemos viajar atrás al mismo tiempo, porque no se quien nos va a seguir aquí en verdad, en verdad porque cada uno tiene que ayudar a la otra después yo quisiera que hay un tipo de video y para que tu veas mi video y para que tu veas mi video yo lo saque lo doy y deje el cover del agua su parte de la gipeta porque esta abierta si que emocion vamos por dentro con una muestra muy bien si no que emocion oh my god este caminero ay que quieto tambien te merece ok ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.